El que está orando por su persona prometida está pidiendo a Dios, pero parece que no hay respuesta y el tiempo está pasando, ¿qué hacer? Yo recomiendo que puedas realmente buscar especialistas en el cuerpo de Cristo que te ayuden a encontrar dónde están los puntos de trabas en tu vida. No estoy diciendo que seas el culpable, para nada, pero sí, digo, a veces tenemos miedos, tenemos formas, temperamientos y principalmente cuando pasa mucho el tiempo también creamos mañas y formas de ver las cosas. Nuestra cosa como visión, que uno pone un lente que está viendo toda la vida. Si yo pongo un lente verde, voy a ver todo verde. Entonces cuando yo tengo un lente de rechazo, creo que todos me están rechazando. Cuando tengo un lente de miedo, siempre tengo miedo al compromiso en la relación y de ver cómo estoy viendo las oportunidades. A veces uno dice, ¿por qué nunca aparece la mujer? Quizás no apareció de la forma que querías y no tuviste la paciencia de ver con los ojos de Cristo. Así que te recomiendo que cambies tu punto de vista y que pidas realmente ayuda para ese Señor. Cámbiame de adentro hacia afuera y ayúdame a encontrar las oportunidades ahora. Cámbiame de adentro hacia afuera y ayúdame a encontrar las oportunidades ahora. Cámbiame de adentro hacia afuera y ayúdame a encontrar las oportunidades ahora.